hola muy buenas cocinando con lete o cocinando con manolo vamos a hacer unos buñuelos de bacallat de bacalao y estos son los ingredientes el bacalao tenemos 250 gramos así despellejado ya desalado hasta lo he tenido dos días en remojo 150 mililitros de leche levadura en polvo química 150 de no de 120 gramos de harina de trigo de harina común perejil dos ajitos y un huevo y lo que voy a hacer es meter poner los dos ajitos voy a meter aquí perejil voy a quitarlo blanquito porque lo tenía en la nevera estaba bastante verde pero como hace dos días que lo tengo tenemos también aquí y le vamos a pasar la cuchilla esto ha quedado es el licuado ahora vamos a meter el bacalao que se mezcle todo bien que se mezcle todo bien que se mezcle todo bien aquí nos mezclamos bien echamos el huevo echamos la harina echamos la levadura más o menos una cucharadita más o menos una cucharadita aquí como no queda nada vale ya está ya se ha terminado y echamos la leche y mezclamos y mezclamos cosa más fácil ahí que quede cremosito yo lo que voy a hacer lo voy a guardar en la nevera y como no lo voy a hacer ahora cuando lo vaya a hacer entonces ya seguiremos con el vidrio ha visto que receta más fácil el que no quiere comer viñuelos de bacalao es porque no quiere o porque no le gustan o porque no le gustan porque es fácil hasta la Piyu lo puede hacer ¿eh Piyu? ¿estás hablando conmigo? sí digo que hasta tú lo puedes hacer esto bueno pues vamos a freírlo ya aquí tenemos una sartén una sartén con aceite de girasol y la temperatura ni muy caliente ni muy caliente ni muy frío ni muy frío si muy caliente se harán rápido por fuera y por dentro quedarán crudos y si lo hacemos muy con fuego muy muy lento lo que hará será chupar el aceite hay que hacerlo más o menos en una cosa media fuerte que esté bien que caliente pero que no esté ni muy caliente ni muy frío hacemos la prueba con un pelín si yo creo que pues ahora vamos a coger una cuchara otra cuchara fijo pero vamos como si hiciéramos una cocodera Y vamos friéndolo Y lo pondremos en un plato con papel que absorba todo el aceite Mira que majos están quedando Ahora cogemos un escurridor de estos y nos vamos sacando Al papelito Que buena pinta Vamos por otra tornadita Vamos por otra tornadita Joder he probado uno y está esto Pero algo fino fino Bueno otra tornadita en marcha Estas las he hecho especiales que no son pequeñitas Si las hago pequeñitas salen un puñado Las he hecho bastante gorditas Ya le hemos dado la vuelta Aquí tenemos los que han salido ya Majos Están diciendo cómeme cómeme Pero le daré el privilegio de aquí a un rato Pues al platito Que hermosura Que hermosura de buñuelos Bueno y aquí los tenemos terminados Bueno y colorín colorado estos buñuelos Los huevos de bacalado han terminado Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!